yo soy plástico este va a ser un vídeo para el pack de batman versus dos caras de la era dorada fabricada por mesco one pero antes de comenzar el vídeo la de las manos y regresas y ya con el momento ideal para que se suscriban al canal le den me gusta vídeo si desean ver más contenido como esto toca turno para este hermoso increíble y espectacular pack que mesco empacó en este diseño como ver acá que es muy caricaturesco con ese logo allí muy pero muy clásico que honestamente es un arte en sí mismo este empaque pero que exhibirlo como ven tiene mucho color y mucha onda retro por ambos lados y dentro de este empaque obviamente vamos a encontrar ambas figuras ya no voy a explicar cómo pero como ven ahí tienen logos por todos lados tiene imágenes de ambos personajes cada uno por una cara igual porque por los costados arriba tenemos que dice one tool collective post play and display y por debajo tenemos toda la información junto con el sticker dorado lo sacamos de la caja de cartón bueno aquí es no uno sino dos empaques donde cada figura viene individualmente guardado repitiendo ese arte y obviamente cada uno con su sello de la exclusividad de la página cada costado tiene media cara de cada uno de los personajes y al juntarlos se ven increíbles me gusta mucho el diseño de estos empaques pero por supuesto lo que importa los adentro y como ven están allí muy bien empacados por supuesto comenzamos con padma y como vemos bien en una bandeja multi nivel de 3 ya fuera el empaque vemos que viene con un diseño bastante clásico como ya lo habíamos presentido de las imágenes promocionales pero aquí en 3d se ve súper increíble la capa está fenomenal y ese rostro me encanta con el mitad de la capa de la cara negra los ojos blancos allí la línea está muy bien pintada delineado del color negro con el azul por supuesto como mezco siempre hace parte de color está fenomenal la capa tiene alambre en varias partes y es un tanto gruesa exacto para mi gusto pero funciona bien cinturón muy amarillo está suelto para que lo movamos aquí tenemos la parte de los guantes con bastantes arrugas su calzoncillo y las botas también muy bien esculpidas hasta abajo con buenos detalles todo muy simple muy caricaturesco obviamente esto aquí es de goma digamos que flexible y la capa a pesar de ser un digamos que es un material grueso tiene bastante jugabilidad y aguanta bien los alambres que le pusieron porque como pueden la capa flota completamente por el traje donde está lo que no queremos ver esa costura horrible que ojalá fuera más bonita pero yo me conformo con que resiste no se vaya a romper vemos que le queda suficientemente ajustado el traje como para que la musculatura que tiene el cuerpo se marque así que vamos a bajar la capa para no ver estas horribles costuras y como siempre hemos dicho en batman la capa siempre fundamental aquí han hecho una muy buena capa muy posable con digamos que se ve muy firme las costuras que tienen los alambres y no se van a estar saliendo y bien posable por supuesto con sus puntas abajo la capa allí bastante clásica de hecho me gusta el emblema también muy minimalista pero soy brillante y bien colocado me gusta bastante que podemos jugar con la capa en varias poses bueno aquí la podemos poner el perfil me gusta se ve ahí las orejas no había adaptado pero si está bien esculpido también el la oreja dentro de la capa la verdad que está hermosa esta cabeza que no le di suficiente crédito cuando la revisé pero está muy linda la capa también funciona bien gusto que el fondo de la capa por dentro fuera negro pero así honestamente no se ve mal me gusta como refleja la luz y como es el mismo material que el calzoncillo podemos colocar en varias poses vamos con la articulación de la cabeza ahora que se mueve así hacia adelante con un doble botón dentro del cuello y así hacia arriba o atrás inclinación lateral hacia ambos lados y por supuesto muy buen movimiento circular los brazos rotan casi completamente empezar la tela lo cual está fenomenal y va hacia arriba y hacia atrás también muy bien así ahora hacia el lado tenemos giro en el bíceps doble articulación en el codo bastante bien giro en los puños y van hacia adelante o atrás depende como tengan acomodados se mueven muy suavemente en el diafragma de un corte y otro en la cintura debajo del cinturón el del diafragma va así hacia adelante bueno ambos van así hacia adelante así hacia atrás a inclinación lateral arriba buen movimiento circular estos lados igual abajo ese bolón se mueve bien hacia los lados y por supuesto el hula hula muy muy suave y muy bien ejecutado se ve bastante bien podemos acomodar el cinturón para que quede mejor y como ven allí hay muy buen rango las piernas van así hacia los lados casi totalmente tenemos giro en el muslo allí más o menos va a las piernas atrás casi nada así hacia adelante doble articulación en la rodilla tenemos pequeño giro en la bota el pie va así sube bastante de hecho y tenemos buen ángulo en el tobillo de hecho bastante bien yo pensaba que este cuerpo era totalmente que usaron para superman de christopher reeve pero tiene doble unión en los codos así que es como una mejora en esos brazos está fenomenal esta mezcla se mueve muy bien se posa muy suave lo cual me parece increíble y la tela no restringe nada para nada el movimiento entonces vamos a tener una figura de batman bastante articulada que además con esta capa se complementa muy bien para la pose que deseen hacer bastante dinamismo para este batman de la era dorada de los cómics donde batman básicamente era alguien en un traje de maya creo que acá mejor lo ha representado bastante bien y me gusta que las partes plásticas del traje azul como las botas y los guantes se ven muy bien con el material que han escogido para el calzoncillo y la capa que lo hicieron bastante bien escogido los materiales y me gusta mucho cómo se siente como esta figura bastante suave la tela gris también estaba bastante bien hecha creo que no le pusieron ningún aditamiento de vinil que estorbara un poco como quizás en algún momento hubiesen hecho la dejaron muy sencilla quizás como debería ser porque es un diseño bastante retro que bueno no es para todos pero por menos a mí me gustó bastante y se ve que les quedó muy bien la figura viní con este rostro puesto directamente en el empaque incluye una versión con los dientes un poco más y creer una versión más neutra digamos que más seria y una ligeramente sonriente que está increíble la verdad que está fenomenal vemos también otra versión ahí un poco más diferente una sin la capucha y además incluye la capucha también allí para que pongamos de fondo y la verdad que me gusta porque se ve que es básicamente la misma persona de la capucha a mucha gente le gustó este rostro de batman pero es el que entona bien con la versión debajo de la máscara y creo que le quedó muy bien hecha a mí me falta un poquito de pintura aquí arriba en el cabello pero no sólo está tanto fuera del lente macro con el que estoy filmando igual me agrada que hayan colocado esta mascarilla atrás para digamos que completar el look que ya muchas figuras están trayendo esto es un buen complemento y por supuesto aquí lo podemos poner ahí muy serio con su capa lo cual hace que se ve bastante señorial por así llamarlo un poco más serio más de otra época un poco más clásico por así llamarlo entonces vamos a dar la figura por acá y vamos a revisar un poco los rostros que están fenomenales estos rostros tipo ni la dan se ven increíble aquí con el seño fruncido los ojos blancos y por supuesto ligeras expresiones el rostro está fenomenal son muy fáciles de cambiar me gusta mucho que estén todos en la misma onda de la onda retro aunque haber incluido otro con otro diseño no hubiese estado nada mal quizá la oreja un poco más grande no lo sé pero está bastante bien que tenga tantas opciones se cambian como comenté muy fácilmente muy suave como siempre mejor lo ha hecho y creo que acá no nos han dejado sufrir así que bueno va a tener muchas opciones para el batman y algo que ha incluido mejor últimamente aparte de accesorios como esta esta máscara que para complementar mucho sus looks son múltiples rostros lo cual siempre es un plus muy grande para cualquier figura la figura viene con un par de puños puestos directamente en el empaque un par de manos listas o para karate un par de manos de pose así tipo abiertas un par de manos totalmente relajadas un par de manos para sostener accesorios y éstas van a ser las manos que vamos a utilizar para sostener caso sólo que trae batarans y de cuerdas todo está bastante digamos que interesante me gusta mucho que es un plástico súper súper flexible que están muy bien esculpidas estas manos no los había visto creo que son nuevas el material está fenomenal tienen muy buenas arrugas y se cambian muy fácilmente no son manos pintadas como más vex no tiene acostumbrado aquí mes como por supuesto las el material de ya del color que deberían ser y aquí son bastante flexibles así que están fenomenales incluye un batarán bueno incluye varios pero uno así negro con azul uno rojo con otra forma más como la película de dan west este otro que es plegable que es parece en verdad un murciélago incluye uno que está al final de una cuerda y uno que está al final de un alambre para poderlo posar al igual que un par de bat bolas para atrapar criminales uno en cuerdas y un par también alambre para poderlo posar incluye un radio de dos ondas que se va a ir a colocar en el cinturón un par red breeder que es básicamente una máscara para respirar nuevamente bajo el agua un par de efectos especiales 3d así como de golpe como los vemos acá para colocarse en los puños y eso están muy interesantes ambos son para el puño izquierdo igual tú lo puedes medio colocar y vamos a comenzar con el radio que como ven acá es otra hebilla que se coloca dentro del cinturón que ya tiene y se pone allí queda bastante bien puesta no se va a estar cayendo así que la pueden dejar ahí si desean los efectos vienen con este esta inclusión del golpe tal cual para colocarse aquí en estas ranuras trae uno para cada efecto por supuesto esto a que le pueden colocar algo impreso que diga para o que se yo estaba bien chido y ambos como comenté son amarillo translúcido y vienen para la mano izquierda lo cual parece muy raro pero igual ahí lo pueden acomodar aquí está el otro efecto que trae uno para cada uno a veces no es tan fácil poner pero bueno quedan y ahí por lo menos para la foto funciona también vamos a revisar los batman este es el negro que un poco más clásico con el borde azul para que se vea un poquito más diferente más animado y esta versión roja me recuerda mucho la película de adan west ahora sería el derecho de batman del 66 y el otro que trae es este que parece un murcilado como tal que les comenté que venía articulado y que trae allí un pin que lo que conecta las dos alitas y como lo podemos ver cerrar y abrirse está está diferente está bien ahora también tenemos estas bolas que son para atrapar criminales sobre todo para tirarse la que se le roca en los pies tenemos está con una cuerda y está muy bonita de hecho no había visto este artefacto con otros batman de méxico y está esta conversión alambrada que el alambre responsable es básicamente para ponerla separadas para que una se separe la otra y que quede en el aire pero no es alambre lo cual me pareció raro igual que los batman esto si viene la versión clásica con una cuerda y para que se sujete y se columpia en más estilo de spiderman así que está ahí muy clásico de hecho muy similar a este pero ahí hay algo diferente la cuerda es bastante larga lo cual parece chévere y este en alambre para ponerlo a digamos que en poses el abre no es tan fuerte pero no se ve mal y resiste alguna que otra pose entonces algo es algo yo estas cosas casi nunca la uso pero para que lo haga allí están y se puede utilizar no está nada más luego tenemos el bar de brindel que es básicamente esta mascarilla de como de gas de oxígeno bueno para usarla cuando tiene una bomba de gas o algo y vamos a ponerla bien en detalle para que vean lo bien que se ve está puesta sobre el rostro no tienen más ni nada básicamente se sujeta por roce y está muy detallada creo que tiene muy bonita pintura y está muy bien esculpida de hecho cabe en varios de los rostros como todas las figuras de mezco incluir la base esta me encanta es el logo allí de batman de la era dorada muy clásico por supuesto todas vienen complementada con un poste articulado con un gancho para colocar la figura en pose de acción brincando o volando y también con toda figura mezco incluye su simple para colocarle allí el nombre y guardar todos los accesorios dentro pasemos ahora con el dos caras que viene también individual es un empaque una bandeja multinivel en este caso son solamente dos y ya con nuestro tu face o dos caras o harvey de fuera del empaque bastante clásico esta junta de colores muy comiquero muy animado me encanta el rostro todo lo que le pusieron está increíble el esculpido la pintura de la parte quemada la parte normal es bastante rara sencilla un poco animada también pero creo que la mezcla de ambos y lo que está increíble aquí el corbatín no me gusta mucho como siempre mejor con estos corbatines me ponen un problema siempre siento que lo voy a romper lo voy a acomodar porque obviamente tengo dedos inmensos en fin que me encanta el traje está increíble los colores el naranja es muy brillante y el morado con ese patrón cuadriculado negro resalta bastante los colores muy saturados muy animados está muy bien hecho el traje es muy diseño muy similar a la versión regular en cuanto a la chaqueta del pantalón cambiar la corbata anterior por un corbatín y me fascina la división del traje que han colocado su vez sido el blanco y negro hubiese sido bien también pero blanco obviamente que evitarlos viene con alambre en la parte baja del saco por si no recordaban al igual que la versión anterior únicamente la parte baja y creo que es donde funciona mejor para colocarlo allí en posas como que el viento se estaba abriendo viene con su cinturón su camisa blanca esto no tiene la villa pintada los botones están pegados allí como si fueran de plástico los guantes están fenomenales de ambos colores creo que se lucieron muy bien todo no hay una costura fuera del lugar donde debería ir para el traje igual para los zapatos un traje muy clásico bien hay un color marrón para la parte morada y negro con blanco para la parte morada de morados veces bueno que están viendo naranja con marrón ambos vienen con casi tiene negros ante curioso porque hubiese pensado que hubiese sido colores diferentes se ve muy bien la verdad en la articulación no es nada nuevo ya lo hemos visto usted traje varias veces este cuerpo el cuello va unido con la cabeza y van así hacia adelante a un poco hacia arriba o atrás y en ligera inclinación lateral y ligero movimiento bueno buen movimiento circular los brazos con todo y traje camisa manga larga van así hacia arriba así hacia atrás así es el lado así el codo 90 grados un poco más y va hacia adelante atrás tenemos giro en el puño y se mueve también hacia delante o atrás o arriba y abajo en el torso y un corte y otro en la cintura van ambos así hacia adelante lo cual no está nada mal obviamente así hacia atrás tenemos arriba giró en el torso y movimiento circular y canso lateral igual que la cintura un volto las piernas abren así hacia el lado tenemos giro en el muslo van ligeramente hacia atrás totalmente hacia adelante de la articulación en la rodilla el pie va bastante sube bastante y tiene inclinación en el tobillo para cualquier pose que deseen hacer honestamente es un cuerpo no tan malo a pesar de que tengo dos simples bueno los codos van un poco más de 90 así que eso ya como que una grancia obviamente todos queremos codos con articulación doble sobre todo para los trajes que quizás requieran un poco más de articulación para poder superar la limitación de la doble capa de tela viene con este rostro medio molesto puesto directamente en el empaque un rostro totalmente molesto también alternativo y un rostro dejar vida en sin quemaduras que no lo usaría con el traje jamás en la vida pero lo incluye supongo que no está de más que hubiese colocado quizás otra versión con otros colores pero aquí está muy bien también detallado el esculpido del rostro igual que el pelo o el cabello con un sombreado también es marrón y transformado como negro para resaltar ayer esculpido se ve bastante bien muy limpio muy caricatures que se intercambian con todo el cuello en este tipo de versión de cabezas y entran muy bien ahora que no hay que sufrir y eso siempre es bueno viene con un par de puños puestos directamente en el empaque un par de manos con dedos de gatillo un par de manos abiertas o expresivas un par de manos que tienen la moneda mostrando la moneda de la suerte un par de manos con la moneda a punto de girar en el aire incluye también una maleta con sorpresa adentro un par de vendas para colocar sobre el rostro una mano izquierda con la moneda allí en la palma y una mano de gatillo para la izquierda además incluye cuatro monedas de la suerte separadas cuatro navajas automáticas cuatro monedas con el efecto de que la subiera y lanzando en el aire y me encanta lo bien que con este efecto igual que la versión anterior creo que este quedó quizás un poco más limpio la parte traslúcida pero como pueden ver ahí la moneda claramente está en el aire y se ve increíble en la mano creo que es un muy buen efecto algo bastante original como mezco no tiene acostumbrado para su accesorio generalmente siempre tienen un diseño interesante al igual que esta mano con la moneda se ve muy bien lo han hecho como siempre con muy buen tamaño y muy buen acabado de pintura para que uno pueda distinguir qué es lo que es viendo de las navajas automáticas más de cerca como pueden ver allí son blancas de mango muy clásica honestamente está muy interesante con su botón allí para activarse son cuatro y algo puntiaguda filosa tengan cuidado el efecto para la moneda con la mano se puede utilizar con varias son cuatro monedas muy pequeñas que vienen igual por supuesto con ambos lados esculpidos lo cual le parece fenomenal tiene un buen tamaño no siento que se van a perder pero igual tengan mucho mucho cuidado no lo dejen caer porque luego no las vuelven a ver en cuanto al maletín vemos que pareciera después de verdad se ve bastante viejo y desgastado tiene ahí abajo su bisagra lo cual indica que se puede abrir y me gusta que tenga estas tiras como si fuera de cuero y ya dentro de una bomba bastante clásica esta tira es de goma así que no tienen que sufrir una bomba y vivo dinamita con su reloj y todo muy muy clásico esto viene dentro no se puede sacar por si tienen la duda y para cerrarlo hay básicamente que pasar nuevamente estas tiras por dentro del aro y listo ya ahí quedan puestas sin ningún problema no se les va a abrir y agotar la bomba ahora en cuanto a las manos estas son las que vienen con la moneda allí puesta lista para para remostrar vamos a quitar este efecto para eso voy a romper cambiamos las manos muy difícil de cambiar igual que la versión anterior mucho gustado que fueran diferentes pero no lo lograron obviamente es básicamente un reuso en la figura es raro que lo vea con armas pero saque guarda no está dando sacar armas de fuego se sacó un pack se llama double trouble el mismo día que se las sueltas figure mucha gente cree que era para complementar esto y lo revise si lo quieren ver el par de ventas vienen en un simple como este una bolsa transparente bien debajo de la base por supuesto que incluye así que si no lo ven quiten esta base y quiten esto y ahí debajo de la base va a estar ahí dice tu face muy similar la versión anterior y por supuesto incluye también un simple para guardar todo lo que traje aquí están ambas figuras comparadas con un wolverine custom y el superman de christopher reeve para que vean ahí como se van viendo un destro con la cabeza custom de chico gonzález gracias chico y un joker príncipe del crimen para que vean allí y con la versión anterior del dos caras y el batman ascending night la versión px y también es así como quería azul para que vean cómo van los tonos comparados más o menos y ya me gustaría ver esta cabeza o este cuerpo con una cabeza clásica ver azul no es el mismo pero yo creo que en medio puede funcionar no se ve nada mal en algunos ángulos por supuesto el azul o de lata hay que ponerlo un poco más de fuerza no entra tan suavemente hay que darle un poco de fuerza pero no funciona nada mal de hecho para algunas poses pueden meter el engaño de que funciona y por supuesto lo que quería probar esta cabeza de bruce wayne aquí dentro de esto y por supuesto creo que va a quedar muy grande el orificio queda grande pero igual puede funcionar allí si no les gustó mucho la que trae se que hay muchas quejas pueden usar esa en cuanto al tu facing esculpido el rostro diferente sobre todo en el cabello hay mucha diferencia y en la parte quemada también pueden intercambiar sin mayor problema las cabezas creo que allí donde más va a ganar en cuanto a este tipo de intercambios en resumen estoy fascinado con este batman me encanta lo que han hecho con este diseño muy retro muy clásico muy mucha nostalgia en esta figura creo que les ha quedado bastante bien me gusta la simplicidad del traje todo lo que ha incluido como exorio me parece fenomenal siendo honesto pues se refirió que esto fuera un pack de batman con robin de esta época y no con tu fe pero ya que tenemos el tu face por supuesto hay que aprovecharlo me encanta el traje el color colores que escogieron están súper vibrantes la versión roja y negra es un poco más real entonces los colores no son tan vibrantes como esta aquí se fueron con todas las luces le pusieron un naranja increíble y un morado fenomenal muy saturado ambos se ven bastante bien lo que me hace sentir que el pack que están planeando para dick tracy y flathead va a quedar también increíble si les gusta ese pago les gusta de 3 y cuando salga cómprenlo porque si les va a quedar así como éste pues va a ser increíble lo voy a dejar con las fotos que sacó día me sin para publicitar este pack y en su review también el enlace a este review de diame se instará en la descripción por supuesto saben que él es uno de los fotógrafos profesionales que trabaja para mejor y para promocionar su figura y su review acá nadie la hace mejor que él para vender este tipo de figuras con poses increíbles creo que lo ha logrado muy bien también muy recomendado al pack espero que quien lo haya querido conseguir se haya aventado y lo haya comprado empleores sino conseguirlo en mercado secundario un poco más complicado hoy día pero les comento que vale mucho mucho la pena es algo bastante único para recibir hoy día en una marca como esta que hace cosas un poco más novedosas tener algo tan clásico como esto creo que siempre va a ser bastante distinguible en cualquier colección ver este tipo de figuras de batman clásicas con este tipo de acabado accesorios articulación hoy día es bastante difícil así que hay que apreciarlos muchas gracias a todos los que llegaron hasta acá por favor de en la que al vídeo compartan suscríbanse si aún no lo han hecho también gracias a los miembros del canal quienes apoyan la creación de contenido siempre mes tras mes los quiero mucho son mis mejores amigos y los que no también los quiero mucho porque gracias por compartir siempre los vídeos gracias chicos por ese obsequio que me diste de cumpleaños esa cabeza se ve increíble en ese dextro y por supuesto les dejo acá las recomendaciones el pack de armas que supuestamente viene para este tu face para que si no lo han visto pueden verlo y se creo que todavía está disponible en la página de mesco si no siempre están pendientes que lo pongan nuevamente a la venta